Veo las cosas como son La semana pasada nosotros les contábamos, y ustedes lo vieron por todos los canales de Rosario, los diarios, la visita de la Presidente Cristina Fernández que vino a inaugurar el edificio del Instituto de Biología Molecular, en lo que nosotros llamamos la Siberia, para 250 personas, 20 millones de pesos, una cosa muy auspiciosa, muy buena. Y nosotros les dijimos que, además de eso, les queríamos mostrar otra pata de ese mismo polo científico, que es la pata del sector privado, que funciona en paralelo, pero también que se complementa y se toca en algún punto, aunque sea en paralelo en algún punto se toca, paradójicamente, porque están también trabajando juntos, sector público y sector privado. Bueno, tuvimos un montón de cosas en el programa, no pudimos tocar el tema el martes pasado, que era nuestra idea, pero hoy sí lo vamos a hacer, hoy sí lo vamos a tocar, y por eso hemos convocado a Martín Vázquez, que es investigador independiente de CONICET, sector público, pero también además es el gerente de investigación de INDEAR, que es una fundación del sector privado. Y si bien él, como persona, tiene vinculación con el sector público y con el sector privado, también a nivel institucional hay relación y vinculación entre un sector y el otro, y eso es muy bueno y lo vamos a conocer hoy. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y lo que dije está bien, ¿no es cierto? Perfecto. Es así. Sí. Primero, contarle a la gente qué es INDEAR. Dale. INDEAR, la sigla significa Instituto de Agroviotecnología Rosario. Sí. Es en realidad una SA. ¿Por qué? Porque depende del grupo Bioseres, del grupo Bioseres Holding, que tiene... Que es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima y es muy interesante la historia de Bioseres, si querés, después avanzamos un abrazo sobre ella. Sí, sí, sí. Pero de Bioseres dependen dos otras empresas subsidiarias, digamos, con distintos objetivos. INDEAR, que es el Instituto de Agroviotecnología Rosario, es una de ellas y es como el brazo armado de investigación y desarrollo para los proyectos biotecnológicos que tiene el grupo Bioseres. Y la otra subsidiaria es Bioseres Semillas, que es en realidad la captura de valor, digamos, de la investigación que sale de INDEAR y de alguna manera ahí se cierra el círculo. Tengo entendido que Bioseres nace, me corregís, me parás en lo que haga falta, en el año 1996, ¿puede ser? ¿O por ahí? En realidad 2001. Ah, 2001. Sí, 2001 porque este año estamos festejando los 10 años. Pero en el 96 es el primer cultivo comercial modificado genéticamente, puede ser que es lo que un poquito genera... Sí, es lo que siembra, es lo que le pica el bicho a los productores agropecuarios de introducir la biotecnología en Argentina. Y entonces por eso conforman Bioseres. Un poco la historia viene de ahí, por supuesto que la historia me precede bastante a mí, pero digamos, lo que conozco de la historia es que era un pequeño grupo de productores agropecuarios muy importantes del país, con esta inquietud acerca de la biotecnología y de cómo mejorar los rindes usando biotecnología. Y ellos siempre cuentan que en un encuentro grande de Aprecid, que se hace todos los años, invitaron a Juan Enríquez, de Estados Unidos, que es un biotecnólogo, pero una especie de evangelista de la tecnología. Un gurú. Un gurú de la tecnología y les contó las maravillas que venían en los próximos 10 años haciendo biotecnología, ingeniería genética y ese tipo de cosas. Y se quedaron maravillados con la idea de poder emprender en ese sentido. Y es muy buena la historia porque, digamos, es difícil emprender en biotecnología en Argentina. Y surgió justamente desde el sector privado, digamos, la iniciativa de empezar con esto y así formaron las sociedades de bioceres, que en principio eran muy poquitos y después se fue agrandando, tanto que hoy son 226 accionistas en total que conforman el grupo. Y después se dieron cuenta que para poder avanzar fuertemente con esta idea que tenían de introducir la biotecnología en la semilla, capturar valor, mejorar cultivos, etcétera, etcétera, necesitaban un brazo fuerte de investigación y desarrollo. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que tenían que tratar de crear ellos esa empresa. Porque al principio se trataba de trabajar con el sector público, claramente, se empezó trabajando mucho con la Universidad del Litoral. Pero después se dieron cuenta que para avanzar más fuertemente necesitaban ellos tener adentro la propia investigación. Y decidieron emprender en esto, que es un desafío muy... Con inversión, con gente, con infraestructura, con todo. Sí, que es un desafío enorme, porque si uno lo piensa en Argentina, eso, uno por ahí no tiene una real dimensión en lo que es llegar a un producto biotecnológico. Ya sea una semilla o lo que sea el producto con tecnología adentro, pero a veces lleva de investigación pre-competitiva, el desarrollo, y después hasta que llega la producción de ese producto biotecnológico, a veces suelen pasar 10, 12 años. Entonces, son tiempos que para la Argentina, todos sabemos, no está bien preparada. La Argentina es un país extremadamente cortoplacista en todos sus emprendimientos en general. De manera que pensar que uno va a emprender algo hoy para tener un resultado en 10, 12 años es como de visionario casi en realidad. Y esta gente, la verdad que siempre tuvo la inquietud de poder ir para adelante con esto, y es algo completamente aplaudible para el país, incluso la aventura que tomaron. Y hoy existe INDIAR. ¿Qué infraestructura tiene INDIAR, Martín, hoy? Claro, como bien lo dijiste vos, está en el polo tecnológico de la Siberia, junto con el IBR que vos mencionabas, se inauguró la semana pasada. El INDIAR se inauguró oficialmente en mayo, perdón, empezó a funcionar en mayo del 2010, se inauguró oficialmente en diciembre del 2010, y nace como concepto en el año 2005. O sea, fíjate que llevo 5 años construir un edificio que tiene más de 4.400 metros cuadrados cubiertos, es un edificio de una infraestructura tremenda, con equipamiento de última generación, de los cuales algunos de esos equipamientos son únicos en Argentina y pioneros en Latinoamérica. Es impresionante. Sí, es una infraestructura enorme. ¿Y cuánta gente trabaja en ese polo, en ese edificio? En el edificio, claro. Bueno, el edificio hay que dividirlo un poco porque, como te digo, tiene la parte de investigación y la parte de desarrollo. En la parte de investigación, hoy por hoy, debe haber unas 20 personas, y en la parte de desarrollo debe haber otras 30 personas trabajando, más la parte de administración, debe tener unas 50 personas trabajando en total. Es un número importante. Es un número muy importante pensando que empezó, como te digo, en mayo del año pasado. Sí, sí, sí. Y fue creciendo, creciendo, y esperamos para el 2012 tener un crecimiento prácticamente al doble. ¿Y sobre qué están trabajando, Martín? ¿Sobre qué trabajan? ¿Cuál es el producto que sale de todo esto que nos está contando para la gente que está lejos de esto? Sí, sí. La idea de INDIAR es agregarle tecnología a la semilla. O sea, el negocio de INDIAR es la semilla. Si bien, como decía, esto vamos a diferenciarlo bien, INDIAR no vende nada. INDIAR es el brazo de investigación y desarrollo que llevará a un producto final determinado, después de todas las etapas. Y esa captura de valor se hace a través de Bioceres Semillas, que es la otra subsidiaria del grupo Bioceres. Pero el negocio es la semilla. Tratamos de agregarle valor a la semilla con tecnologías de varios puntos de vista. Que la semilla pueda utilizar mejor los nutrientes, de manera que podamos agregar menos, tiremos menos agroquímicos en el campo. Tratamos de agregarle tecnología vía lo que llamamos transgénesis. Es decir, tomar un gen de otro organismo y ponérselo porque le confiere algo que es interesante. Por ejemplo, que resista una sequía. Por ejemplo, que resista una salinidad. Entonces, cuando vos tenés una planta con un carácter que resiste la sequía, te permite ir a sembrar esa semilla en lugares donde antes no llegabas, porque el agua no llega, porque el agua es limitante. Entonces, eso es cuando uno habla de transgénesis, porque metió un gen que tenía esas características que venían de otro organismo, hasta puede ser una bacteria, y lo pone en la planta. Martín, ¿Argentina es líder en este tipo de cosas o no? Bueno, podemos decir que sí. Obviamente, el liderazgo siempre en este tipo de cosas viene más que nada del norte, que siempre son los que están más adelantados por muchas cuestiones, porque primero tienen más recursos, más dinero, invierten más. Como te decía antes, por ejemplo, invertir en una biotecnología en Argentina es una cosa muy rara, por eso es fantástico lo que hizo Bioseres. ¿Por qué? Por esto que somos muy cortoplacistas, los productos son muy largos. Bueno, en Estados Unidos, que son más largoplacistas, hace mucho que están invirtiendo en biotecnológicas, y las ganancias que tienen en biotecnología hoy por hoy son tremendas, crece 20% anual, año a año. Digamos, hay una razón de ser por la cual son pioneros en esto. Pero Argentina es pionera en esto, en muchos aspectos, en Latinoamérica, ya por el solo hecho de tener un instituto de investigación que está orientado exclusivamente a resolver un problema del agro usando biotecnología, ya es pionero de por sí. Martín, ¿y cómo es entonces la vinculación entre Bioseres y el CONICET? ¿Cómo es entre el sector privado y el sector público? Muy buena pregunta que la traigas a colación, porque justamente tiene que ver con lo que yo te decía de esto de que tenemos que esperar 10, 12 años para tener un producto. Y sí, muchas veces sí. Entonces, ¿cómo haces para emprender en eso? Y ahí es donde está buena esta relación público-privada, porque toda la etapa que es más larga, que es la etapa de investigación, donde vos sabés que tenés un alta chance de fracaso por ahí, todavía en esas primeras etapas, para llegar a un producto. Entonces, eso es lo que llamamos pre-competitivo, donde el desarrollo todavía tiene un alto riesgo. Eso es bueno emprenderlo junto con el Estado, con emprendimientos públicos. Entonces, ahí es donde esa etapa se acerca, el Estado se acerca a la financiación del Estado para pasar toda la etapa pre-competitiva. Y eso, hoy por hoy, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina están haciendo un esfuerzo muy grande en ayudar en este tipo de emprendimientos y en crear empresas de base tecnológica en estas primeras etapas de alto riesgo. Entonces, ahí es donde en la parte de financiación se arma este consorcio público-privado. Que en definitiva, INDER tiene estas características de consorcio público-privado porque reciben esta etapa pre-competitiva financiamiento del Estado. Y por otro lado, yo soy investigador de CONICET, que es lo que nuclea el organismo estatal, que nuclea a todos los investigadores científicos de Argentina. Y permite que, mismo el CONICET permite que en INDER haya científicos trabajando. Entonces, de manera que es una asociación doble, tanto para recursos humanos como para inversión. Eso permite saltar estas primeras etapas que son las más complejas hasta que llegas. Es genial, digamos, porque es la forma en la que podés pasar esto que yo te digo que es muy difícil empezar la inversión. Inclusive, algo que me llamó la atención muy gratamente es que, en general, el Estado invita al sector privado a involucrarse minoritariamente en algo. Exactamente. Y esto ha sido así tradicionalmente, a veces funciona, a veces no, a veces no funciona, claro. Esto parece ser exactamente al revés. Exactamente. El sector privado invita al sector público, que entra minoritariamente, pero con gran apoyo, a trabajar en esto. Cosa que me parece sensacional. Sí, lo definiste perfecto, porque justo es la primera vez que esto se da en Argentina de esta manera. Sí. Como vos decís, normalmente hay un gran esfuerzo del Ministerio, con el nuevo Ministro, etc., de tratar de involucrar a actores del sector privado, dándoles financiación pre-competitiva para que hagan empresas de base de tecnología y todo. O sea, ellos los están invitando. Y en este caso fue exactamente al revés. Por eso es que es la primera vez que ocurre de esta manera en Argentina. Surgió la idea de un grupo de productores del sector privado agropecuario, se sumaron más, ya no, entre los 226 sectoristas no hay solamente productores agropecuarios, hay otros, de otros rubros, que han decidido invertir. Y fue el sector privado el que invitó al CONICETA a decir, hagamos esta asociación. Es muy sorprendente que el sector privado haya invitado al sector público, y es muy sorprendente que el sector público haya aceptado. Son dos mundos que hasta ahora no se tocaban mucho. En realidad no es que se tocaban como celoso uno del otro. Así fue la historia un poco en la Argentina. Un poco celoso uno del otro, y establecer un lenguaje común fue de lo más complicado. Por eso es bueno que haya sido al revés, que haya venido la invitación desde el sector privado, y ahí es como que se amenizó un poco el lenguaje. Y ahora ya puede ser que nos entendemos bastante bien. La agricultura argentina está apuntando entonces hacia una mayor producción, y una producción más sustentable, paradójicamente más verde. Sí, eso es justamente lo que INDIAR pretende. El leitmotiv de INDIAR hoy sería la semilla como producto tecnológico, pero poniéndole toda la tecnología ahí para dos situaciones fundamentales. Uno es aumentar la producción que el productor agropecuario está reclamando, pero a su vez que sea más sustentable y más ecológica, si querés. ¿Por qué? Porque con la tecnología que le estamos poniendo, en el futuro todavía estamos en desarrollo, uno tendría por ahí menos necesidad de poner agroquímicos en el campo, que todos sabemos son los que en definitiva terminan liberando alguno de los gases invernaderos más importantes. Por último, Martín, yo te preguntaba antes si Argentina de alguna manera lideraba esto, vos me diste la explicación del caso, pero todos estos avances que van teniendo se pueden exportar el día de mañana, me imagino. De hecho, ya se está haciendo. Mirá que bueno. Está en pleno desarrollo, porque no puedo mencionar mucho al respecto. Pero sí, de hecho, varias patentes que tiene Bioseres están licenciadas en India, en Estados Unidos ahora, están licenciadas afuera. O sea que sí, claramente, sí, sí es la idea. Qué bueno. Bueno, yo te agradezco mucho la visita, ha sido muy claro para la gente que no está tan cerca del tema, como yo, por ejemplo. Pero sí, cuando pasé por el Congreso de la Presidencia y nos conocimos, la verdad me encantó todo esto que hemos conversado hoy, quería que la gente también lo sepa y lo conozca. Esto a cualquiera de nosotros que no está vinculado, al sector nos pasa lejos y es buenísimo. Y también es lindo poder saber que Argentina en ese sector está avanzando, públicos y privados juntos. Sí, sí, sí. De nuevo, gracias, Martín. No, no, al contrario, gracias a vos, es muy bueno que todo esto se conozca, como bien vos dijiste. Nosotros venimos en un minuto nada más, tenemos más, no se vayan.